¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mirá vos, que lástima, pasa que cuando correste era la estrella por lo general Pero bueno... Porque es increíble Vamos a ver si podemos hacer esto, ¿no? ¡Ven a mí, estrella! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡No! ¡Demonios! Vamos a hacer el 4 Si me lo habré pasado horas con esto No quiero revelar la edad, ¿viste? Pero... O sea, que poco no se apetece ¿Qué es un alimento donde se apetece? ¡Adiós! ¡Ah, ya por ahí! ¡Pero! ¡No, boludo! ¡No! ¡Qué boludo! Dale, le doy una porción nomás, que no me voy al castillo ¡More hot! ¡Famos! ¡Vamos! 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 ¡No! Me voy a cagar Me voy a cagar No hay castillo Lo siento amigo Me aburre No hay castillo No hay castillo No hay castillo Pero me gusta Me gusta mejor, también con el teclado ¡BOOM! A ver si le gusta ¡Jajaja! ¡Eso es MIDI! ¡Ay Dios! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga guapo! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Ay mira! ¡Ay hijo de mil! ¡Vamos! 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 No se que 3 3 4 6 transformado si, me da mas confianza Ah, mira un juguito de Nightmares Venga, guapo Ah, este era de memoria Ah, bueno, me tengo que grabar Ah, bueno, me voy a grabar ¡Suscríbete! ¿Qué es ese cráneo? ¿Qué es ese cráneo? Siempre voy a dar la estrella al principio y al final... ...es más efectivo que el auto... ¡Ay, no! Mano ¡Arte a Barcelona! ¡Arte a Barcelona! ¡Gracias! No, no puedo darle a mi sonido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!